Y en Guayaquil, más de 100.000 personas viven sin agua potable en asentamientos irregulares de la ciudad, principalmente en el noroeste, de acuerdo a los datos del gobierno. Fernando Monroy hizo un recorrido por esas zonas. En el noroeste de Guayaquil se levanta el asentamiento irregular más grande del Ecuador. 133.000 personas han construido sus casas con cemento y cañas. En esta extensa zona que comprende Montesinaí, Canelar Holguita, Trinidad y Realidad de Dios, la mayoría de quienes viven aquí llegaron desde otras provincias. Se asentaron en este sector hace más de ocho años de manera irregular. Miles entraron en un proceso de legalización en el 2013, pero los servicios básicos son aún escasos, fundamentalmente el acceso al agua potable. En Montesinaí aún se respira polvo y en tiempo de lluvia la situación es crítica, puesto que los tanqueros no pueden subir a las zonas altas, lo que obliga a cientos de personas a caminar largos tramos para acceder a un tanque de agua. Yo pago por un dólar cada tanque, a veces cojo dos tanques diarios, imagínense, y saque las cuentas, ¿cuántos en la semana? Ahí a veces no hay trabajo, a veces nuestros maridos están desempleados. El extenso terreno que está ubicado al noroeste de Guayaquil tiene unas 800 hectáreas y fue dividido en el 2013 a través de una reforma de ley que indica que el Ministerio de Vivienda está encargado de aproximadamente el 70% del territorio, mientras que el municipio el 30%. ¿Pero por qué no ha llegado ese servicio básico a este sector de la ciudad? Interagua sostuvo que sólo pueden actuar si las tierras están legalizadas. Juan José Jaramillo, director provincial del Ministerio de Vivienda, señaló que esa cartera de Estado debe legalizar 18 mil casas, y al momento llevan 2 mil 500, en el terreno que tienen asignado, donde está la mayor parte de los habitantes. Es verdad, en la historia el proceso ha ido muy lento, pero este último año, desde 2007 para acá, realmente se ha podido legalizar algo que no se había hecho en 6, 7 años. Carlos Salmon, director de terrenos del municipio de Guayaquil, mencionó que de su lado todo está legalizado, y dijo que las personas han tenido que pagar un bajo costo. Por ejemplo... Esta ciudadana, que tiene un terreno de 110 metros cuadrados, solamente tuvo que pagar 37 dólares con 46 centavos. Ilfin Florsche y vocera de Interagua indicó que una vez legalizados los terrenos, se podrían realizar estudios en el área para ejecutar los trabajos, pero mencionó que también se debe invertir alrededor de 70 millones de dólares en un nuevo acueducto y sistema de distribución para llevar el agua a ese sector, inversión que aún no está confirmada.